Mercedes Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes Me dijo Mercedes, soy una persona buena Yo que tengo la virtud de conocer a Mercedes Le dije Mercedes, vámonos pa' Cartagena A dos no me voy contigo A dos me da mucha pena Porque tu vida es ajena A dos, de tu mujer y tus hijos Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia Mercedes, soy profesor Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia Mercedes, soy profesor Y por elogiarte por ti soy compositor Ya verás Mercedes tienes vida asegurada Mucho puedo ser amada No me lo sigas diciendo No me entrego ni me vendo A dos, de rancho salgo casada A dos, de rancho salgo casada Te brindo Mercedes la oportunidad De pasear en coche en la costa de Mar Caribe Te brindo Mercedes la oportunidad De pasear en coche en la costa de Mar Caribe La popa, la boquilla yo te llevo a conocer Para la luna y miel dejamos el hotel Caribe Ayer dijiste te quiero Hoy me pides que te olvides Ayer dijiste te quiero Hoy me pides que te olvides Después que matas el tigre Le sale huyendo al cuero Ayer dijiste te quiero Te entrego a ti mi cariño y mi amor sincero Te lo entrego con el alma porque te quiero Porque te quiero mujer, porque te adoro mi bien Porque serás para mí la dueña de mi querer Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Porque eres tú la ilusión de mi vivir Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Porque eres tú la ilusión de mi vivir Te entrego a ti mi cariño y mi amor sincero Te lo entrego con el alma porque te quiero Tú tienes que recibir todo el amor que te doy Para que veas desde hoy que vas a ser muy feliz Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Porque eres tú la ilusión de mi vivir Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Porque eres tú la ilusión de mi vivir Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Tú vas a ser muy feliz, prenda de mi corazón Los maris tienen su arma pura como un lirio De conocer el engaño, la traición y la maldad Le pido a Dios que cuide la barcada de sus años El lodo de la vida no le vaya a salpicar Los maris tú eres muy linda, los maris tú eres muy bella Los maris tú eres la estrella que iluminas a Bolivia El lodo de la vida no le vaya a salpicar Los maris tú eres muy bella, los maris tú eres muy bella Ilumina su rostro, dos volgorosas estrellas Y su cabello brilla como un sol primaveral Andrés Landero dice que en la América Latina No puede haber otra niña que la pueda superar Los maris tú eres muy linda, los maris tú eres quien puede Los maris tú eres muy linda, los maris tú eres quien puede Los maris tú eres muy linda, los maris tú eres muy bella Los maris tú eres muy bella, los maris tú eres muy bella Los maris tú eres muy bella, los maris tú eres muy bella Los maris tú eres muy bella, los maris tú eres muy bella Los maris tú eres muy bella, los maris tú eres muy bella Los maris tú eres muy bella, los maris tú eres muy bella Los maris tú eres muy bella, los maris tú eres muy bella Compadre Ramón, compadre Ramón Le hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero con afecto llevar al valle en cobre de plata Una bella serenata con música de acordeón Una bella serenata con música de acordeón Con notas y con folclor de la tierra de la maca Acompáñeme, acompáñeme Con collar de cumbia, sanga sincera llevo en mi canto A un adolfo payejo y un viejo son de Antonio Fernández Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante Amado Juan Pacheco al valle Y conseguiré, y conseguiré A un indio parozo, su vieja gaita que solo cuenta Historia sagrada que antepasado recuerde esconde Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Que también tiene leyenda cual la hace Francisco el hombre Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga Este año voy a la fiesta pero no llevo sombrero Este año voy a la fiesta pero no llevo sombrero Le dije a José, le dije a Pedro, si ustedes quieren yo me lo llevo Le dije a José, le dije a Pedro, si ustedes quieren yo me lo llevo ¡Ha! Las muchachas tan alegres yo las miro, Sara Mulla Decía Manuela, no hay un parejo que me sonzaquia, baila la puya Decía Manuela, no hay un parejo que me sonzaquia, baila la puya ¡Ha! 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 ¡iche BOH! ¡Ha! ¡Ha! Pedro si ustedes quieren yo me lo llevo 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 mi vida Pedro si ustedes quieren yo me lo llevo 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 Pedro si ustedes quieren yo levo Todo lo que tú me vives diciendo, en mi papelito lo llevo apuntado En cualquier momento de esto yo te dejo, porque a ti bastante yo te he soportado ¡Verdadero! Yo estoy obligado de vivir contigo, que solo meditas en tu pensamiento Porque a mí me duele de dejar mis hijos, porque ellos contigo quedan padeciendo Porque a mí me duele de dejar mis hijos, porque ellos contigo quedan padeciendo Siempre te he adorado con cariño biel Porque no he querido yo desampararte Siempre te he adorado con cariño biel Porque yo he querido no desampararte Pero si no cambia tu modo de ser Por ese motivo puedo abandonarte Pero si no cambia tu modo de ser Por ese motivo puedo abandonarte ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que tú me quieras pa' quererte Si acaso tú no me quieres te hago yo Yo quiero que tú me quieras pa' quererte Si acaso tú no me quieres te hago yo Soy como el pájaro silvestre que se fue y no regresó Soy como el pájaro silvestre que se fue y no regresó ¡Suscríbete al canal! Cuando yo me vaya negra pa' otra parte, yo no quiero que me mandes papelito Cuando yo me vaya negra pa' otra parte, yo no quiero que me mandes papelito Lo que más puedo jurarte es que ya no te necesito Lo que más puedo jurarte es que ya no te necesito Yo quiero que tú me quieras pa' quererte Si acaso tú no me quieres, ¿qué hago yo? Yo quiero que tú me quieras pa' quererte Si acaso tú no me quieres, ¿qué hago yo? Soy como el pájaro silvestre que se fue y no regresó Soy como el pájaro silvestre que se fue y no regresó Oye mi amor, yo no quisiera Morir sin mirar tus lindos ojos Oye mi amor, yo no quisiera Morir sin mirar tus lindos ojos Pero tú lo sabes mi morena Que quiero besar tus labios rojos Si muero por ti, tú serás culpable Para ser feliz, tienes que aceptarme Si muero por ti, tú serás culpable Para ser feliz, tienes que aceptarme ¡Gracias! 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 Oye mi amor, tú me haces falta Desde que te fuiste estoy sufriendo Pero veo que tu ausencia me mata Pero veo que tu ausencia me mata Pero vives en mi pensamiento Pero veo que tu ausencia me mata Pero vives en mi pensamiento Si muero por ti, tú serás culpable Para ser feliz, tienes que aceptarme Si muero por ti, tú serás culpable Para ser feliz, tienes que aceptarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!